Una pequeña muestra de orina para pruebas de detección de drogas. Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito, el Vice Ministerio de Transporte, en conjunto con la Policía Nacional Civil, llevó a cabo un control vehicular en el kilómetro 60 por el expeaje Santa Ana. Los conductores fueron sometidos a la prueba de antidoping para detectar el consumo de marihuana y cocaína. Bueno, nosotros como Unidad Médica Técnica Antidoping del Vice Ministerio de Transporte trabajamos a diario en la realización de estos controles antidoping donde buscamos detectar a conductores que manejan bajo efecto ya sea de alcohol o de drogas como marihuana y cocaína. En esta ocasión se intervinieron a motoristas de transporte de carga, ya que son los que últimamente se han visto involucrados en accidentes viales. Estos controles estarán activos durante toda la temporada navideña a nivel nacional. Bueno, las recomendaciones son siempre que si vamos a manejar no hay que tomar alcohol, no hay que consumir drogas. Recordemos que no solamente estamos poniendo en peligro nuestra vida, sino la de otros conductores. Además, recordarles que próximamente ya se acercan las vacaciones de diciembre y como unidad vamos a intensificar este trabajo con controles diurnos, matutinos, vespertinos y nocturnos en las diferentes carreteras del país. Algunos motoristas, a pesar de haber sido infraccionados por no portar sus documentos en orden, aceptaron que estos controles son de gran importancia. Me parece excelente que hagan este tipo de operativos. La verdad es que andamos en la calle y queremos seguridad. Y alguien que no anda en sus cinco es peligroso. Tendría que ser todo el año, porque en realidad todo el año todos tenemos que estar seguros en la carretera. El llamado queda en conciencia y recuerde que siempre hay alguien que nos espera en casa y pues la verdad es una responsabilidad grande la que andamos y pues me parece bien todo esto. El control se desarrolló durante la mañana de este miércoles y de las pruebas realizadas a ningún conductor se le detectó el consumo de ninguna droga. Con imágenes de Edgar García, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.